¡Ven! ...sectagonal organizado por el Club Unión Libertad y corresponde a don Fernando Rivas del Club Deportivo Milan Entrega el premio don Juan Segovia del Deportivo Eladio Rojas Ahí está, felicitaciones Fernando Goleador de este sextagonal organizado por el Club Deportivo Unión Libertad Fernando Rivas ¿Cómo? ¡Bien! ¡Hola, hola! ¡Hola! Gracias por el premio ¡Jajaja! ¿Qué me hace que decir? Me voy a mi casa ¡Viva Colo-Colo! ¡Dala, gracias! ¡Dala, gracias! ¡Gracias! Con el premio al mejor jugador de este sextagonal y recae don Jerko Macuada del Deportivo Unión Libertad Entrega el premio don Orlando Fuentes del Club Deportivo Unión Libertad Jerko Macuada del Club Deportivo Unión Libertad Mejor jugador de este sextagonal Mejor jugador de este sextagonal ¡Dala, Dala, Dala, Dala! Muchas felicitaciones Estoy muy feliz porque podemos llegar a la final No la pudimos ganar, pero llegamos lejos Y ahora sí, vamos a la entrega La promoción a los equipos Entregamos, en este caso El premio al segundo lugar de este sectagonal Organizado por el Club Deportivo Unión Libertad Y que es para nuestros amigos del Club Deportivo Milan de Valdivia Un aplauso para ellos, por favor Entrega el premio Don Miguel Muñoz, dirigente del Club Deportivo Unión Libertad Y ahora sí, llegó el momento de premiar a los campeones Muchas felicitaciones desde ya Y el premio es para el Club Deportivo Unión Libertad Entrega el premio Don Ricardo Castillo Presidente del Club Deportivo Unión Libertad Y ahí está, capitán Unas palabras ¿Su nombre primero? Hola, me llamo Benjamín Zambrano Y estoy muy orgulloso por haber ganado Y me gusta el fútbol ¿Te gusta? ¿Qué te parece que hayan participado tantos equipos Y el nivel que mostraron ustedes en este campeonato del Día del Niño? Bien ¿Una bonita forma de celebrar tu Día del Niño? Sí ¿Algún saludo para alguien? No Ya vaya a celebrar con sus compañeros entonces Y ahí celebra el Club Deportivo Unión Libertad La Serie Mini Campeón de este sextagonal Organizado por el propio Club Deportivo Unión Libertad En celebración del Día del Niño Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Patricio Silva Antes que todo agradecer la invitación al Club Deportivo Libertad Por la instancia de juntarse con los niños Generar este campeonato que se está llevando a cabo Y solamente agradecer, como te digo La instancia en que los muchachos se puedan recrear Con el deporte Para que a futuro tengamos, quién sabe, alguna promesa acá en la región Así que agradecido también a ustedes como canal ATV Valdivia Y que tengamos una linda jornada con todos los muchachos Hola, buenas tardes, mi nombre es Solga Aguilar Me encontré con una sorpresa Soy vecina de acá del sector Me encontré con la sorpresa de que hay un cuaderno Para los niños que es un deporte muy hermoso, muy bonito Sobre todo para los niños que hoy día todos sabemos que la cibernética, el internet Se han apoderado mucho de los niños Y de repente se han visto muy encerrados en este mundo Y ya los niños casi ya no juegan Y esta es una actividad demasiado linda para ellos Porque por salud mental Y porque a ellos les gusta mucho el deporte Porque los niños, ellos son el futuro de mañana Y esperamos que este deporte siempre sea el motivo para alentar a los niños Sacarlos adelante, sobre todo del mundo del celular Es una actividad maravillosa Y por eso siempre pido el apoyo de todos los papás De todos los vecinos que vengan a apoyar a los niños Porque ellos son el futuro nuestro Que el día de mañana de aquí salen los campeones Para el día de mañana para ser un gran deportista Y yo bueno, yo vengo feliz porque tengo a mi nieto Que él pertenece al Club Deportivo Milán Que es un gran equipo Un gran, ¿cómo se llama? Un gran, una gran institución Y yo feliz por ello porque no Y además que yo siempre he estado en las canchas Estuve seis años fotógrafa Y corrí, sé lo que se juega Yo los vi jugar en barrio Y eso, feliz Hola, buenas tardes Mi nombre es Sofía Rodríguez Yo soy dirigente del Club Deportivo Milán Al igual que la señora Olga Bueno, para mí igual Al igual que ella Y al igual que muchas personas Considero que este es un deporte muy bonito Para que los niños puedan salir adelante Se explayen en sus talentos Y la verdad, como decía la otra compañera La idea es sacarlos de las casas Hay muchos niños que no se les da la oportunidad Pero lo que es barrio Siempre se les ha dado la oportunidad a todos los niños Muchas personas, muchos jugadores Han salido de acá primero Y eso, que quede siempre ahí En el recuerdo Y eso ¡Suscríbete al canal!